Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, nos encontramos en calle Cerro Oto al 800, con un incendio en esta zona. Hay que decir que esto sucedió detrás de una vivienda particular, en un galpón, ¿no? Bueno, donde esto tuvo mucha intervención de bomberos Melipal, también se acercó un móvil de Spliff, también la delegación del Cerro Oto. Pudimos hablar con el delegado y nos comentaba que también colaboraron para que el fuego no se propagara para otros domicilios de atrás, ¿no? Con algunas mangueras que había ahí. Después, afortunadamente, llegó bomberos Melipal y ya podríamos decir que ya se apagó este incendio, ¿no? Hubo mucha preocupación en un momento porque en el galpón había garrafas, incluso explotó una de ellas. Pero para ampliar esta información, estuvimos hablando con Marcelo Miocevic, jefe de este operativo de bomberos Melipal. Nos llamaron hace un rato que había un galpón en el fondo de este predio, que hay varias casas, que, bueno, tomó fuego. Ahí los chicos lo están atacando y demás, ya está controlado. Bueno, casi todo se ha quemado. Lo que pasa es que, bueno, fue medio complicado porque hay garrafas adentro y demás, que es lo que están haciendo ahora, distraerlas y para que no haya más peligro, digamos. Se comentaba también que hubo una explosión grande. ¿Eso tiene que ver con una garrafa? Calculo que sí. Todavía no pudimos ingresar del todo, pero estimamos que viene por ese lado, sí. ¿Cuántos bomberos trabajaron Miocevic? Nosotros tenemos tres móviles, dos de Melipal y uno del destacamento catedral. Y tenemos tres, seis, nueve voluntarios. Bueno, vino un móvil del SPLIF que se hizo presente en el lugar y protección civil. ¿Solo daños materiales, podríamos decir? Sí, sí, sí. Por suerte sí. Y no afectó la vivienda que está pegado a la estructura que fue afectada. Una estructura que se comentaba como un taller, ¿puede ser? Parece un taller o un galpón, no sabemos bien qué, pero porque todavía no... Yo ni fui hasta ahí, o sea, fui, viré y volví, pero están los chicos trabajando. Calculo que sí, que estaban trabajando ahí o haciendo algo de eso.